fue una casualidad yo digo que fue una alineación de astros porque yo estaba en granada que es donde yo vivo yo he nacido allí y entonces fui a una presentación de un libro de un amigo y allí pues hablando después de la presentación con la copa de vino lo típico pues conocía celeste alfonso y entonces ya se interesó por mi obra literaria yo le dije que yo escribía fundamentalmente sobre mujeres le enseñe los los libros que había hecho y entonces ella me dijo tenemos un proyecto literario móvidos de residencias creativas para autores quieres venir y yo dije madre mía porque iba a empezar la navidad y ella me ofreció pasar el mes de enero aquí lo pensé dos o tres días la llamé le dije si quiero ir cogí mi coche mi perro y me viene para ovidos y descubrí que efectivamente pues es un lugar para inspirarse maravilloso y para poder trabajar pues muy bien tiene una energía y una belleza especial es la verdad es que yo conocía josefa dóvidos de una manera muy ligera pero sabía que era sevillana y bueno yo tengo una pasión especial por las mujeres que han hecho cosas y muy importantes muy bellas y no han sido demasiado reconocidas entonces por eso mis novelas son siempre sobre este tipo de mujeres excepcionales que han dedicado seguramente su vida pues al arte como por ejemplo la protagonista de uno de mis libros la perla de granada que es una poeta del siglo 12 que nadie prácticamente solo los súper expertos la conocen entonces pues siempre he querido sacar las mujeres a la luz creo que que se lo merecen y josefa tiene una pintura dulcísima y muy especial que me llega mucho al corazón voy a hacer un libro que se desarrolla en óvidos con varias historias paralelas y por supuesto aparecerá josefa pero también van a aparecer otras personas y como todavía no he terminado no puedo decir porque ya sabes los autores como somos que muchas veces tenemos una idea original y luego se transforma y aparece un hijo completamente diferente a lo que había pensado pero si va a ser una un libro que el que lo lea va a querer venir directamente a óvidos eso va a ser seguro siempre pienso más que eso que es una broma que siempre digo los hombres me encantan me apasionan y creo que son maravillosos pero escribo sobre las mujeres porque creo que están más ocultas y simplemente por sacarlas a la luz creo que es un proyecto absolutamente maravilloso que ojalá tenga una vida eterna creo que para cualquier autor para cualquier escritor sea famoso sea no famoso sea es un verdadero lujo pasar por óvidos y es una ciudad que desde el primer momento que ya antes de pisarla cuando vienes por la carretera en coche y la ves a lo lejos no con las murallas con dices dios mío pero esto que es que maravilla entonces creo que tienen que haber ciudades literarias los escritores poder muchas veces no tenemos muchos recursos económicos todo el mundo lo sabe está muy bien que unesco haga esto y que la amistad la relación el ir portugueses por ejemplo a granada en nosotros venir aquí es súper enriquecedor y me parece que por favor que esto dure mucho me apasiona la idea es súper bonita y se ve en la arquitectura no en las puertas con los oratorios para las reinas y por eso también celeste alfonso al conocer mi obra literaria me dijo es que es perfecto para ti para que hables de las reinas para que hables de esos aspectos de la ciudad tan tan interesantes no como las reinas venían aquí como una especie de retiro también especial y como también la mimaron a óvidos dejándole legados o iglesias o todo este tipo de cuestiones tan bonitas